Piedra Tachuchoke tenía mucho oro, pero un día se estaba sentado y contando el oro, y faltaba oro. Piedra Tachuchoke empezó a mirar por todo el barco a ver si encontrara el oro, pero no había su oro por ninguna parte. Piedra Tachuchoke encontró un mapa y se dio cuenta que tal vez estaba en el mar. Entonces bajó al mar y ella vio al tiburón. ¡Eh, yo tengo tu oro, pero ya lo comí! ¡No puedes tener tu oro porque está en mi estómago! ¡Adiós! Piedra Tachuchoke empezó a llorar. ¡Wajaja! Su oro se había ido al estómago del tiburón y nunca jamás iba a ver al oro. Se sentó en su oficina y lloró y lloró. Huececitos se despertó. Escuchó que su capitana estaba llorando. Huececitos no quería que llorara su capitana. Entonces fue a su propio baúl y sacó su propio oro que tenía guardado. Subió por la escalera y siguió el sonido triste de la capitana y dijo, ¡Toma mi oro! ¡Puedes tener mi oro para que no estés pobre! ¡Gracias! Todos vivían felices y la capitana otra vez tenía mucho oro. En este problema vemos que hay un problema en el barco de piratas. El pobre, la pobre capitana perdió su oro. Vamos a ver los números que van con este cuento numérico. Vamos a empezar con la capitana. Tenía su baúl y en su baúl tenía 703 monedas de oro como dinero. Y luego vino este tiburón malito y el tiburón malito comió 87 pedazos de su oro. Pero Huececitos salvó al día porque regaló o dio su oro a la capitana. Huececitos le dio a la capitana 258 pedazos de oro. Me pregunto, ¿la capitana tenía más dinero o más oro en el principio o final? Pues hay que resolver el cuento numérico para saber. Vamos a usar este papel para organizar tus ideas y resolver el cuento numérico. Primero vas a hacer un esposo de lo que pasó. ¿Qué fueron los tres eventos que tenía que ver con la cantidad de oro que tenía la pirata? Pon pausa y haz tu dibujo y luego puedes ver mi dibujo a ver si son similares. Entonces aquí voy a hacer la capitana tiene su oro y lo comió el tiburón. Y después Huececitos tiene su oro y se lo da a la capitana. Piensa por un momento. Cuando el tiburón come el oro de la capitana, ¿qué pasa con el total de oro? Está bajando el total, entonces es una resta. ¿Qué pasa con el total de oro cuando Huececitos regala su oro a la capitana? Ahora la capitana tiene más oro de lo que tenía. Es una suma. Así que sabes que tienes un problema de resta y luego un problema de suma. Ahora vas a hacer el problema. La capitana comenzó con 703 pedazos de oro. Y el tiburón comió 87 pedazos de oro. Huececitos se la regaló 258. Recuerda que todavía no tienes tu otra parte de aquí porque eso viene de aquí y lo vas a poner allá. Pon pausa y resuelve el problema. Y luego sigue el video para ver la respuesta. Tres menos siete, no se puede. Tampoco se puede prestar de un cero. Entonces, setenta prestando uno es sesenta y nueve. Trece menos siete es seis. Nueve menos ocho es uno. Y seis menos nada es seis. Ahora voy a mover seiscientos dieciséis aquí. Eso es cuánto oro tenía la capitana después que comió al tiburón algunos. Seis más ocho es catorce. Cinco seis siete. Y seis más dos es ocho. En fin, la capitana tenía más dinero de lo que comenzó. El number sentence es setecientos tres. Ups. No más. Menos ochenta y siete. Y voy a poner paréntesis porque lo hice primero. Más doscientos cincuenta y ocho. Es ochocientos setenta y cuatro pedazos de oro. Más doscientos cincuenta y ochocientos 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 cincuenta y ochocientos